Lo que he querido representar de alguna forma, como decía, es que todo representa la inmigración y este espacio, esta instalación, pues no es de imaginar para mí que el barrio interrario es un disco de radio. He transformado el barrio interrario en una piscina, en una piscina donde la gente está dejando sus vísceras, está transformándose, las notas musicales son cabezas de personas, es el corazón, es un grito, es la cárcel, el problema real que tenemos. Pero esto se llevó al barrio, a la marfa, y en un espacio donde había un hueco real y estaba representada también en la Mediterránea. Pero en este caso, lo hemos representado de una manera sutil con el metacrilato, pero que el metacrilato lleva en potencia toda una serie de alambradas que aún encierran mucho más que la Mediterránea. Somos agua, el 80% de nuestro cuerpo es agua. Este cuadro, de alguna manera, todos son perfiles de personas, perfiles y cansancias en huella que representan el sermán en el agua. Y aquellos, es el cuadro que representa el tsunami. Un tsunami donde el rostro de un ser humano está girando y potencialmente moviendo un punto de agua. ¿Qué hemos hecho aquí? Lo que hemos intentado un poco para transmitir todo lo que Victoria nos estaba contando, lo que hemos intentado ha sido hacer algo, digamos, tecnológico y un poco más innovador que lo que estamos probando ahora con los smartphones, que es usar lo que se llaman unas gafas de calidad de entrada, las cuales, por lo que nos permiten, es este tipo de aplicaciones que habéis visto y que habéis probado sobre los smartphones. Se puede hacer algo parecido o similar también usando, en este caso, un modelo para reconocer esto de aquí, pero solo no puede ver la persona que lleva las gafas puestas. Entonces, pues bueno, lo que hemos creado aquí ha sido el que, cuando miras a la piscina, puedes ver como en un lado sale de ella, o sea que, en este caso, tenemos visto en nosotros y solo podemos ver aquí, solo la persona que lo está haciendo. Entonces, por favor, ven.